Durante el marco de la semana ambiental se llevaron a cabo diferentes actividades, entre ellas una ciclovía, con el fin de sensibilizar y dar a conocer el manejo de nuestras basuras. Para mostrarle a los jóvenes y a los adolescentes en qué consiste el relleno sanitario y la compostera, entonces salimos del parque principal, bajamos a la vereda La Monta, y ya en este momento nos encontramos en el relleno y vamos a pasar a la compostera que está en construcción y que queda por la variante. Un recorrido totalmente ambiental, donde a ritmo de las bielas se pudo apreciar la belleza de nuestros paisajes. Muy divertido porque pudimos disfrutar de la naturaleza que tiene nuestro municipio. Muy bien, porque disfruté del paisaje de nuestro municipio. Me pareció excelente el recorrido ambiental porque no siempre que hagamos un recorrido tiene que ser el medio de la contaminación de los carros y otros vehículos como tal. Por eso se llamaba recorrido ambiental para que pudiéramos observar la naturaleza, coger rutas, empantanarnos en los charquitos y pasar un buen rato en nuestras bicicletas, que es lo que más nos gusta. Esta actividad fue liderada por la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección Local de Salud en compañía de los SCOUT, Empresas Públicas de URAO, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Policía Nacional y otras instituciones.